La historia detrás de la historia de la mano de Mauro Zeta. Hoy, la banda de los pichichos. Presten atención y miren a los integrantes de esta organización delictiva. Uno por uno los detenidos de esta mega banda. Vean. Arrancamos por los integrantes de la banda. Se dedicaban a robar casas. Marcadas. Vamos a contar de qué manera. Cinco hombres, cuatro mujeres y la estrella de esta organización delictiva. El CAN. Un bulldog francés. Utilizado por los delincuentes como parte de la estrategia delictiva. ¿Por qué usaban al CAN, a la mascota? Se lo voy a explicar. Era, entre comillas, su arma predilecta. Usaban al CAN, al perro, al pichicho, a la mascota. En este caso, al bulldog francés. Para simular que les encantaba pasear perros en las calles de caballito. Y van alternando este rol. Uno era el paseador más habitual de la banda. Y la tarea era tocar timbre en cada departamento. Y asegurarse que no hubiese nadie adentro. Esta es la técnica. Toco timbre. No contesta nadie. Vamos. La seña. Vamos. Vamos. Bueno. Y el resto de la banda, parapetada. Esa es la seña de apertura para que empiecen a robar. El resto de la banda estaba en inmediaciones. Ahí vemos al cómplice que va a trepar. ¡Oh! Arriba. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? Arriba. Es un atleta el tipo. ¿Viste cómo saltó? Sí. Bien. Y va a bajar con parte de lo robado. Pero sobre todo le interesaba dinero en este caso. En otros casos desvalijaron departamentos completos y tiraban las cosas por los balcones. Empezó la investigación de la policía de la ciudad. Ahí va el que acaba de afanar. Cruza la vereda. El can espera a la vuelta con el integrante de la banda que sigue paseando con el bulldog francés. Iban alternando de perro. El perro fue uno de los elementos incautados en el operativo. Veremos a disposición de quién queda. Suelen darlos para algún tipo de lugar donde los cobijan, los cuidan. Y miren ahora la detención que hace la policía de la ciudad. Recordemos la modalidad. Ahí allanan y consuman las nueve detenciones. ¿Cómo era la modalidad para pasar en limpio? Simulaban pasear perros. De esta manera marcaban casas. Tocaban timbres. Si no atendía a nadie, adentro a desvalijarlas. Esta era la metodología. Encontraron relojes, consola de juegos. Todo lo que robaron en cada uno de los asaltos. ¿Y quién estaba también entre los secuestrados? Pobre él. Utilizado por la banda delictiva. Estaba el can. El bulldog francés en uno de los allanamientos. Miren, hasta vajilla. Se llevaron. Y ahí vemos cómo la policía de la ciudad detiene a los no integrantes de la banda de los pichichos. El bulldog. Está a resguardo de las autoridades. Insisto, va a ser entregado a una asociación que cuida perros. Usado por estos despreciables delincuentes que están detenidos y que aprovechaban ni más ni menos que a los perros para robar en caballito en distintos puntos de la capital fera. Están en casa. Están en casa.